Comenzamos a hablar del COVID-19 en la región porque la esposa de uno de los paramédicos que atendió a la primera mujer que dio positivo para COVID-19 en Santander denuncia que estaríamos frente al caso de un falso negativo, pues hasta el momento no les han entregado las pruebas de los resultados, los resultados de las pruebas que se le tomaron al hombre en ese momento. Se trata del paramédico que atendió en consulta junto con una médica a la paciente que resultó con COVID-19 en el Hotel Dan de Bucaramanga. La esposa de este paramédico denuncia que se le cumplió el tiempo de la cuarentena y los resultados de las pruebas pueden ser un falso negativo. Estamos hablando de que el día 23 se tomaron las muestras y según para la Secretaría las muestras se tomaron el día 26. Son tres días después reales de haberse tomado la muestra. Entonces son tres días ahí que llevamos perdidos. La muestra, según me dijeron hoy en la Secretaría de Salud, se procesó el 2 de abril. Si hacemos cuentas del día 23 de abril al 2 de abril hay casi 10 días donde una muestra se dice que es viable según el epidemiólogo de la Secretaría de Salud, 7 días. Y si la muestra se tomó el 23 era para haberse procesado y haber salido. Un reporte el día 30. Pero la muestra la tomaron, el reporte salió el día 2. Mi pregunta es, ¿ese reporte será el real? Los paramédicos no podían retornar a sus trabajos y sus familias permanecían confinadas y temen que las muestras fueron procesadas a destiempo. ¿Manipularon la muestra los de la Secretaría de Salud colocando una fecha que no era para que estuviera dentro de los 7 días que según ellos es viable la muestra? ¿Será que, como nosotros sabemos, hay muchas personas más, pero será que en este momento podemos confiar en ese resultado? Gracias a Dios tenemos un reporte que es negativo y podemos empezar a partir de hoy a llevar una vida normal dentro de lo que se puede llamar normal en este tiempo. Pero la verdad, yo, como profesional de la salud, no estoy conforme con ese resultado. Siento que las pruebas fueron manipuladas para dar un reporte que tal vez no es el real. Por estos inconvenientes en el proceso de las muestras, otras personas que han tenido contacto con pacientes de COVID permanecen en constante incertidumbre.